Creo que Fuenlabrada se convierte a través del CEAR nuevamente en el referente de la cultura. Hace poco acabamos con la exposición de Chalfant y ha sido todo un éxito. Y sabíamos que esta exposición, tenemos la certeza, que la apuesta era una apuesta segura. Yo creo que cuando entras en el CEAR y ves todas estas fotografías que cuentan tantísimas cosas, yo he tenido la oportunidad de visitarla con Eugenio, yo creo que es un privilegio, porque cada una tiene su historia, cada una plasma lo que él ha vivido o ha percibido de la sociedad. Me parece que va a situarnos nuevamente al CEAR en la vanguardia y en el máximo nivel en cuanto a exposiciones culturales se refieren, porque estoy convencido de que va a ser un éxito, nada más que entrar y verlo, y es impresionante. Estamos hablando de una exposición que transmite muchísimo, como en el espacio del CEAR, a base de distintos, jugando con el espacio, jugando con las personas que siempre están presentes en cada una de las fotografías, es capaz de transmitirte su percepción, que es mucha, su percepción de la sociedad, de todo lo que él ha contado, que yo creo que cuando te vas parando una a una ves de lo importante que es y de la belleza de la exposición. Han sido 366 fotos, 369 en este caso, porque hay tres finales, para un poco contar, pero sin pretensión de contar lo que he vivido yo en estos 50 años, un poco alrededor de lo que ha pasado. No pretende ser, en algunos casos como en el retablo, a ciencia cierta, que es lo que ha pasado en la historia, sino lanzar momentos y sensaciones que tienes, en algunos casos un poco absurdas, pero que sin intención de crítica, sin intención de que cada uno haga su propia crítica sobre lo que ve. ¿Qué más os puedo contar? Que se ha convertido en una estación fotográfica, como habéis visto. Esto empezó como una colección de fotos, en donde pusimos un calendario y decidimos ponernos un límite espacial, que era una habitación para contar historias, y un límite de fotografías para tener un final, afortunadamente, porque si no habríamos seguido haciendo fotos de toda la vida, porque cada vez ves más posibilidades, y es una foto por día en la que, bueno, por lo menos ese primer juego está de intentar buscar el calendario, que es evidente en muchos casos, pero que en algunos no lo es. Luego, a partir de ahí, el nivel de disfrute se abre a interpretaciones de cada foto y interpretaciones de la foto con las relaciones que puede tener con las fotos de alrededor. Bastantes fotografías que están marcando hitos históricos, que en un momento vi que eran importantes sacarlos a relucir, lo que me interesaban en ese momento, y que justamente con otras fotografías, que a lo mejor no eran exactamente las que se pensaron para ahí, pues reasun lo que es un discurso. Afortunadamente, el espacio nos ha permitido hacer un gran paredón en donde poder contar una visión rápida del siglo XX y de lo que llamamos el siglo XXI, llegando incluso a una fotografía que en su momento no se pensó para esto, que marca la última fotografía más actual, que es la que está haciendo relación o referencia a la verja y a la frontera México-Estados Unidos. Entonces, pienso que, aparte de esos momentos históricos, otras fotografías tienen varias interpretaciones, con lo cual te permiten hacer un discurso que puede ser incluso tan actual como este, con una foto que se hizo hace cuatro años y de repente toma significado en la exposición. Estoy muy satisfecho porque el espacio más es la primera vez y nos ha puesto un listón difícil, porque estoy viendo la exposición como una instalación fotográfica que te permite jugar y que puede ser muy divertido como presentas en el futuro la exposición y las fotografías. Pero nos ha dejado tanta libertad este espacio tan maravilloso que la próxima tenemos un reto a batir, pero muy contento.